Si me paso debo estarle topo Tú repite que nada pira loco Anda guap, mire mi cara Na un po' visame nada Na no porco mi casa Na no porco mi casa Na no porco mi casa Quere mando mas mi canato Na que pula, na que pula Perdón mas de que comisurista Comisurista Na no porco mi casa Na no porco mi casa Mas mi canato No me rita tan promen mis alitas Moven feste ni no rende mi tras Tu camina com mi pai e moza com malagasas Pisa na gola no porco mi casa Na no porco Mucho candela mita mucho de mas Peligroso vai en comunidade Bonda terra da pesei No sto por comunicar Dime no vim por pa' beneficiar Va de pepe che esta queda a ocuparmi Mi temi preis pero bueno por comprarmi Mi tingui post check de camo e dominami Ya que le grita la boquera e lasso un drammi Si me paso debo estarle dopo Tú repite que nada pira loco Anda guap, mire mi cara Na un po' visame nada Na no porco mi casa 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 Quero levantar mas mi canato Lange bula, nange bula Perdão mas degue com mis efe Stop com mis efe Na no porco mi casa Mas mi canato Na no porco mi casa Na no porco mi casa No porco mi casa En mi casa Quero que no porco mi casa No quiero bloquear Sofa Kickback, track splits Royalties En fees Campcollege Rai de camps En mi casa Comisima Dem��ria Doctor knowing Idiua Piccollego Na no porco mi casa 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 No hay que pular, no hay que pular Cuando me diga que hubiese de estar, hubiese de estar Na no poder hubiese Mas nunca nada No hay que pular, no hay que pular